Amigos de YouTube, andamos otra vez en un sorteo de cartas de Benjamín, pero no va a ser sorteo Unos sin camisas, vean, soy algo gordita Les vamos ahora a enseñar el aviso del clásico de clásicos Se va a hacer este, este, de este sábado al otro Será el clásico Y aquí ven, agitando la camiseta de ¡Las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡Buu! ¡Uno para chivas, miren así! ¡Arriba la América! ¡Aaah! ¡América! ¡Águilas! ¡Águilas! Irán, irán ¡Chidas! ¡Chidos! ¡Putas! ¡Chidos! ¡Putas! ¡Chidas! ¡Chidas! ¡Putas! ¡El clásico se putará de este sábado al otro! ¿Quién será? ¡El nuevo que pase! ¡Si gana Chivas! ¡Chivas! ¡Se va! ¡Se pone en! ¡En! ¡En! ¡En el 8 de la tabla! ¡Y si América gana! ¡Se pone en cuarto lugar de tabla! Bueno amigos, esto fue todo por Dios Hoy y hasta la próxima ¡Like! Segunda próxima! ¡Se pone en א�� transe! ¡La suspancia! ¡No tenemos 8 de dólares!